Hola a todos, bienvenidos a nuestro videotest del día de hoy. Comenzamos viendo la pantalla general de inicio. Este es el home en la página web, cuando ustedes ya se loguearon, o sea, cuando ya entraron con su cuenta, con su correo electrónico y su clave. ¿Cierto? Al lado izquierdo, voy a ir rayando un poquito esto, porque quiero que ustedes vean todas las cosas a las que pueden acceder. Lo voy a marcar con un color bien vistoso. Por eso, fíjense bien, acá veo mi porcentaje de avance. Se recomienda dar el examen después de haber alcanzado por lo menos el 90%. Y además, nosotros recomendamos tener al menos 100 test aprobados. Puedes rendir 400, pero haber aprobado 100. Son dos estándares que te pueden ayudar a rendir un buen examen. Acá abajo, en esta parte de aquí, sale cuántos días te quedan. También tenemos el acceso a las clases de Zoom en las que estamos ahora. Ustedes saben cómo llegar, no hay problema en eso. Acá arriba podemos ver la clase en la que estoy. Los módulos, que son equivalentes al libro del nuevo conductor, y en agosto se van a actualizar. William dice, tengo 92%, 170 aprobados. O sea, sí, William, estás muy bien preparado. Y acá arriba tenemos los exámenes que vamos a trabajar en esta sesión, temarios, donde ustedes pueden acceder a esto de clase B, y hay mucha más información a la cual pueden acceder, y los invitamos a revisar todo, dar clic por todos lados, nada explota. La plataforma está hecha para que usted la explore, para que revise por todas partes. Incluso si a alguien se le llega a olvidar la clave, nos contacta, le reseteamos la clave y puede seguir funcionando. La idea es aprovechar todo. Hay muchísima información. Comienzo con el ejemplo del menú de Marius. Me voy al menú de Marius, y miren, todo lo que aparece acá es respecto a clase B. Todo esto. Todo eso. Si ustedes le dan clic a audiolibros, podrán escuchar el libro, al podcast, a la narración, etcétera, etcétera, etcétera. Revisen todo. Todo simple. Todo es muy importante. Porque lo esencial es que ustedes, en sus tiempos, y en su forma, y en su estilo de aprendizaje, se acerquen a esta información para transformarla en conocimiento, sobre todo a través de los profes. Es la mejor forma. Vamos entonces al examen del día de hoy. Karen dice, Profe, si en agosto cambia el libro, ¿se recomienda dar el examen durante julio? Si tienes opción primero, Karen, sin asustarse, pero si uno tiene opción de darlo en agosto o julio, yo preferiría en julio porque es un campo con mayores certezas. ¿De acuerdo? Eso es. Pero si alguien ya lo tiene para agosto, en la municipalidad le dieron esa fecha, no se asuste. Yo voy a hacer un cálculo en algún momento de cuánto porcentaje de cosas nuevas trae el nuevo libro, que en realidad yo diría el libro actualizado. Porque recuerden que va a traer un tema de electromovilidad, va a profundizar un poquito más en convivencia vial, que ya está en el libro, en sistema de retención infantil, que ya está en el libro, y va a hablar de la ley no está, que no está en el libro. Eso es todo. El resto, todo lo demás va a ser muy parecido. Va a cambiar otra cosa. No se va a hablar del conductor, se va a hablar de persona conductora, que ese cambio ya se ha hecho. No se va a hablar de accidentes, sino que de siniestro. Ese tipo de cosas. Y lo único que puede cambiar son cifras. Por ejemplo, ¿cuáles no van a cambiar? La distancia de reacción, la distancia de frenado, no va a cambiar. Las velocidades, 30, 50, 100, 120, no van a cambiar. A menos que cambie la ley. Lo que puede cambiar es que en vez de que nos digan que mueren 4 o 5 personas diariamente sin el tránsito, nos digan que mueren 6 o 7. Cosas como esa. O que en vez de haber X cantidad de accidentes en el año, hay otra cantidad. Son números estadísticos los que podrían cambiar. ¿De acuerdo, Karen? Bien. Y para todos, repito eso. Así que vamos a nuestro test del día de hoy. Elegimos clase B. Test de hoy. Iniciar los test. Estamos a 18 de julio. Test. Y comenzamos. ¿Qué quieren ustedes? Cuéntenme. ¿Modo aprendizaje o modo examen? ¿Quieren ir viendo rápidamente cuál es la respuesta correcta? O mejor aún, ¿Qué es lo que creen ustedes que les ayuda más a aprender? Johan dice examen. ¿Alguien más? O nos vamos con examen al tiro. Aprendizaje, aprendizaje, examen, dos y dos. Queda uno, aprendizaje, aprendizaje. Vamos en modo aprendizaje que dijo la mayoría. Y nos vamos a la primera pregunta. Ahí lo agrandé para que se vea bien. ¿De acuerdo? Ahí está. La distancia de detención. Bien. Influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado en la distancia de verdadero o falso. Verdadero hizo Andrés. Susana dice A. ¿Verdadero? ¿Verdadero? O sea, en la distancia de detención. Yo siempre le doy el apellido total. La distancia de detención total es cuando el vehículo detiene sus ruedas por completo. Esa es de detención total. ¿Cierto? La distancia de detención total influyen los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción. Todos dicen A. Corregimos. Y es verdadero. Excelente. Usted va detrás de un camión articulado que va a doblar a la derecha hacia una vía angosta. ¿Qué debe hacer usted? Obviamente, para todos, fíjense bien. Articulado significa que el camión tiene dos partes. O más podría ser. Pero dos principales. Entonces, que su movimiento no es lo mismo que un vehículo recto. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo el camión? Se está abriendo hacia la izquierda para poder virar sin pasar sobre esta cuneta. ¿Cierto? Por eso la mayoría está diciendo C, que es mantenerse detrás de él hasta que finalice su maniobra. O sea, quedarse acá. No tratar de adelantarlo ni nada por el estilo. Veamos si esa es la correcta. ¿Listos? Perfecto. Yo voy a responder lo que ustedes dicen. Y ahí vamos corrigiendo. Los ayudo con las explicaciones. La niebla reduce la visibilidad. Sí, obvio. Y la adherencia entre la calzada y los neumáticos hace eso a la niebla. Parecido a la lluvia, ¿cierto? Sí o no. Solo que son micrópotas. Andrés, ¿quién dice? C, también están diciendo todos Susana y el polo usuario de Zoom. Ahí está. C, San. Paula Hernández, C. Sí, la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa. Prácticamente la elimina, como la famosa camanchaca en el norte de Chile. Además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento. Y estamos en presencia de el sesgo de la respuesta extensa. No siempre es así, pero muchas veces es la correcta. Siguiente. En la imagen se observan tres vehículos, ¿ya? Y la dirección es a la cual van. En esta situación, ¿cuál de estos vehículos tiene preferencia de paso frente a los otros? Obviamente lo voy a agrandar para que ustedes lo vean bien. Ah, dice Jean Paul. ¿Quién más? Johan Paul. Susana Manu dice el vehículo azul. Sí, la mayoría dice el azul. Dory decía el B. Pero la mayoría está diciendo el azul. ¿Cierto? ¿Quién más? Ahí están todos. Dejamos el azul. ¿Seguros? B. Ah, están diciendo amarillo ahora. ¿Ahora? ¿Están diciendo amarillo? B, B, B. Ya, ganó el amarillo. ¿Listos? Vamos a corregir. Correcto. El amarillo. Laura, estamos en modo aprendizaje. Vamos corrigiendo cada pregunta. ¿Ya? Ahora, miren bien. La mayoría dijo el amarillo. Ya sabemos que es la correcta. El amarillo no va a virar. Primer paso. ¿Cierto? Segundo, el rojo sí va a virar. Pierde la preferencia. Ante el amarillo. ¿Cierto? Esto asumimos que no hay semáforo ni discopare ni nada. Y el vehículo azul tiene un vehículo por su izquierda. ¿Cierto? Y tiene además un vehículo por su derecha. Por eso el amarillo es el que tendría como sigue recto y no tiene más vehículos por ahí. Pasaría. ¿Quién no tenga nadie a su derecha así lo entendía? Sí, exactamente. También está bien Paula, ¿sí? Perfecto. Ya, vamos a la siguiente. Listo, cinco. Los conductores expertos tienen una reacción mucho más rápida. ¿Ya? El grupo de edad más rápido corresponde a ¿Quiénes son los más rápidos? Al frenar, al reaccionar, etcétera. C, dicen ustedes, los que tienen entre 35 y 50. ¿Ya? Eso dicen ustedes. Vamos a revisar si es la correcta. Quiero saber si es la correcta porque yo estaría dentro de ese grupo y es correcto. Correcto. Ahora, si yo les dijera otra cosa, no de las opciones que hay ahí, pero sí un rango etario. Díganme ustedes ¿Quiénes son los conductores que creen que son los más rápidos? ¿Entre qué edades los conductores que creen que son los más rápidos? Porque sobreestiman sus capacidades. ¿Quién podría ser? Los de 18, ¿cierto? O 29, 35, bien, también, 18, 35, 18, 25, 18, 29, bien. Todos están muy bien, pero Solange apunta muy bien con María Paz, Paula, a un grupo que es el grupo de conductores con mayor tasa de mortalidad, porque uno de sus grandes problemas es que sobreestiman sus capacidades, o sea, ellos creen que son los más rápidos y en realidad son los de 35, 50, ¿ya? Vamos a la número 6. Al adelantar animales que van por el camino, usted no debería, se refiere principalmente a vehículos de tracción animal, ¿cierto? No debería, ¿qué cosa? Acelerar el motor y tocar la bocina, usar los señalizadores de viraje, tener las luces encendidas, cambiar a una marcha más baja, ¿qué cosa no debería ser? Claro, ustedes por descarte acá piensan lo siguiente, ¿debo utilizar los señalizadores? Sí, porque voy a adelantar lo que señalizar, ¿cierto? Usar los señalizadores. Luces encendidas, las debo llevar encendidas. ¿Cambiar de marcha más baja? Sí, podría irme a una marcha más baja, pero lo que no podría hacer es acelerar el motor, suene, tocar la bocina y asustar al animal y poder provocar un siniestro, ¿cierto? O un accidente. Así que esa es la correcta. ¿En qué casos puede usted circular por la verma con su vehículo, con el espacio lateral? Sí, por supuesto, Karina, mira, la cuatro, le sacas un print de pantalla. Ahí está Karina, ¿lo viste? Ya, perfecto, sácalo. Ese es. Ya, volvemos a la seis y la siete. Aquí está. Todos están diciendo C, que es en ningún caso de los mencionados usted debería utilizar la verma y eso es correcto. Muy, muy bien. Ahí está para quien saca un print pad. Siguiente. ¿Qué debería hacer usted como conductor si va circulando por una calle que muestra la imagen? Aquí tenemos que pensar. Hay un ciclista, ¿cierto? Y hay vehículos estacionados, acá. Si quiero adelantar a este ciclista lo hago de inmediato o espero pasar todos estos vehículos y después realizar esa maniobra. Y aquí habla de la distancia. Ya sé que la A y la C dicen 1,5 metros que son correctas. pero cuando haya pasado el autoestacionado o ¿en qué momento? Todos ustedes dicen C. Vamos con la C. Y revisamos. ¿Listos? Correcta. Excelente. Siguiente. El filtro de aire es para retener las partículas contenidas en el aire antes de entrar al motor, separar el aire del aceite o separar el aire del combustible. Y Tiana Paula Ingrid Manu dicen C que es separar el aire del combustible. No. Ah, disculpen. Todos dicen A. Es retener las partículas contenidas en el aire antes de entrar al motor. ¿Alguien me puede decir por qué en el interior del motor se necesita aire? Ahí está. Ya todo dice nada. Hola. ¿Listos? Y es correcta. Excelente, Manu. Combustión. ¿Cierto? La combustión requiere aire. A veces. ¿Para qué se necesita aire para iniciar la chispa? Excelente. También César. A veces la sensación de somnolencia, adormecimiento, aparece después de haber dormido lo suficiente. Incluso durante el día. Aún después de haber dormido lo suficiente. Puede ocurrir. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Dicen ustedes? ¿Seguros? ¿Todos dicen A? ¿Está correcto o no? ¿Verdadero? Muy bien. Al ingresar a una autopista por una pista de aceleración, es lo lógico, ¿cierto? Así se debe ingresar a una autopista. ¿Por qué es importante usar dicha pista a lo largo de toda su extensión? O sea, no cambiarme antes y entrar a la autopista literalmente, no hacer este cruce. No venir por acá y entrar rápidamente, sino que llegar hasta el final y entrar. Ustedes están diciendo que para poder alcanzar una velocidad similar a la del flujo de la autopista. Y eso es completamente correcto. Ahí se ve mejor para el print plan. 12. Si un conductor desea realizar un viraje a la derecha, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Al momento de virar, los peatones carecen de preferencia. Debe señalizar hacia la derecha 30 metros antes. Se puede realizar un viraje desde cualquier pista. Ustedes dicen B, que lo único correcto es los 30 metros, ¿cierto? Ahí está. Pueden sacar también la foto. 13. En las vías de uso exclusivo que en la capital de nuestro país y en las capitales regionales hay muchísimas. No circule demasiado lento por ellas. No circule por estas vías en los horarios que no esté permitido. Circule si el tránsito es poco denso. Todos dicen B y es absolutamente correcta. 14. La distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser entre un vehículo y otro. Recuerden que hay dos medidas. La distancia de los otros vehículos pero también la distancia de la cuneta o solera. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto creen que usted una distancia que sea posible maniobrar para salir de ahí? Por eso la mayoría está diciendo 60 centímetros y es correcto. Ahora, ¿qué me puede decir la distancia de la cuneta? ¿Distancia? Ahí está, Andrés, te adelantaste muy bien. 30 centímetros excelentes. Muy, muy bien. Qué secos son. Las señales luminosas en los cruces ferroviarios son de color. ¿De qué colores son? Hay una foto, pero son dos colores. Esta salió ayer, la misma pregunta. De blanco y rojo. ¿Qué significa blanco? Rojo es detenerse y blanco. En estos cruces ¿qué significa el blanco? Puede pasar. Excelente. Ingrid. Correcta. ¿Qué medidas debe adoptar para mejorar la visibilidad y adherencia en conducción con niebla? Multirespuesta. Pueden ser varias. Encienda luces bajas. Mantenga su distancia con el vehículo que va adelante. Encienda luces altas. Use los focos neblineros delanteros. A, B, D. Dice Sandra. Se salta la C. Claro, porque una dice luces bajas y la otra luce alta. No podría ser A con C, ¿cierto? A, B, D. A, B, D. Revisamos y es correcto. Muy bien. Consecuencia de un amortiguador en mal estado es de un amortiguador en mal estado el aquaplaning, saltos por el aire. No hay complicaciones. Consecuencia de un amortiguador en mal estado es están entre A y B y D. B. B va tomando forma la B y A va por la B. ¿Listos? Ahí va. No era el aquaplaning. Correcto todos los que dijeron aquaplaning. Está muy bien. Fíjense bien. Consecuencia de un amortiguador en mal estado es el aquaplaning. Está extraña, ¿eh? ¿Cierto? Porque el aquaplaning es veamos la explicación. Parece un poco extraña. Aunque muchos conductores no sean conscientes de ello, un amortiguador en malas condiciones puede tener peligrosas consecuencias como por ejemplo el vehículo pierde estabilidad especialmente en curvas con viento lateral o circular sobre una superficie mojada por ejemplo aumenta el riesgo de aquaplaning. Eso hace. Aumenta el riesgo del aquaplaning. Exactamente César yo creo lo mismo pero el libro dice que aumenta el riesgo de aquaplaning. Qué extraño, ¿cierto? Vamos a revisar esa pregunta. La voy a dejar ahí para revisión. De los siguientes factores Ah, hay que guardarla. ¿Ustedes saben cómo guardarla? Aquí. Botón guardar. La tengo guardada. Muy bien. Es pérdida de estabilidad igual se sienten los rebotes. Exacto. Profesor, pregunta puede aparecer como multirespuesta. Andrés, en la municipalidad solo das un clic. Puede haber una pregunta que varias sean las correctas pero siempre va a haber otra que diga todas las anteriores solo A y solo B pero das un puro clic. Ya cambiaron esto de la multirespuesta. Hace tiempo sí, ¿no? Ahora, de los siguientes factores ¿cuál es el que con mayor frecuencia se encuentra en las colisiones por la parte trasera? El conducir demasiado cerca del otro vehículo, la existencia de peatones que cruzan en áreas muy concurridas, el cambio repentino de las luces, el detener en todos los cruces. Ah, está muy rápido, veamos si la es correcta y es correcta. Vamos a la siguiente. Los sistemas Isofix y Latch son sistemas de anclaje que simplifican la instalación del asiento de seguridad para niños sin necesidad de usar cinturón de seguridad. Se entiende cinturón de seguridad del auto para anclar la silla. Los niños si usan cinturón que va en la silla. ¿Cierto? B, dicen ustedes. Verdadero. Revisamos si es correcto. Excelente. Siguiente. Camión es aquel vehículo que es de carga que se destina exclusivamente al transporte de carga sobre una plataforma de carga fijada al chasis o al chasis. Ya depende del país es el acento que le otorgan a esta palabra. El chasis o el chasis dicen otros. B, dicen ustedes, que es verdadero. Veamos. ¿Seguros? Perfecto. Siguiente. Estadísticamente. La mayor cantidad de niños atropellados son varones así como la mayor cantidad de conductores fallecidos son varones. ¿Entre qué edad? 4 y 10, 4 y 8, 8 y 10. Esto está en redísimo. Porque 2 tienen 4, 2 tienen 8 y 2 tienen 10 las alternativas. Muy difícil. ¿Qué dicen ustedes? A, B, C, me dicen. Las tres. B, A, A. ¿Quién más? Laura, Itiana, Solange. Ya, las tres dicen A. Vamos por la A. 4 y 10. ¿Seguras? ¿Seguros todos? ¿Corregimos o nos vamos a aprender esto? Correcto. Entre 4 y 10. En una situación con mucho tránsito, disminuye la fatiga. Disminuye el tiempo de reacción. Aumenta la fatiga. ¿Qué creen ustedes? C, que aumenta la fatiga porque uno está más cansado. Tiene hambre. Tiene sed. Lleva mucho rato aquí detenido. Antes de tomar su vehículo para un viaje de día y de corta duración, un conductor que padece una leve miopía se da cuenta de que perdió sus anteojos. ¿Podría hacer este viaje el conductor? C, no, dicen ustedes, no debería. No, debería planificar otra forma de hacer este viaje sin conducir. Y eso es correcto. Muy bien. Aquellos delitos que agravan las penas en el caso que el conductor cause un accidente de tránsito son licencia vencida, conducir sin padrón del vehículo, reincidencia con licencia cancelada, inhabilitada, conductor profesional, en el ejercicio de sus funciones, todos dicen que es aquel sesgo que les he contado de la respuesta extensa. Y eso es correcto. Excelente. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes o cuál de los siguientes vehículos? No son vehículos de emergencia. Las grúas que trasladan vehículos, la radio patrulla, el carro bombas. Ah, dicen ustedes, las grúas que trasladan vehículos no son de emergencia. Aunque lleven balizas y cosas, no lo son. ¿Qué se entiende por conducir a la defensiva? ¿Qué es conducir a la defensiva? Tomar en cuenta los posibles errores de los demás, frenar antes de cada cruce, hacer valer sus derechos en todo momento. Conducir siempre en forma muy lenta. Ah, dicen ustedes, tomar en cuenta los posibles errores de los demás. Eso es conducir a la defensiva. Distinto a lo que se entiende popularmente de estar o andar a la defensiva que es ser un poquito explosivo e impulsivo, ¿cierto? No se trata de eso. Se trata de estar consciente de que los demás se pueden equivocar. Y eso es correcto. Muy, muy bien. ¿Por qué el vehículo gris que se mueve, que se muestra en la imagen, ¿cierto? Que se ve en la imagen, está correctamente estacionado a un costado izquierdo de la calle? ¿Por qué este vehículo está correctamente estacionado? Ustedes dicen C, porque hay una señal, ¿cierto? Que está expresando que ahí se puede estacionar, esta señal azul con la letra E. Y eso es correcto. Por eso está bien ahí. Si usted es conductor del vehículo que va manejando en sentido contrario al vehículo que se observa en la imagen, o sea, usted vería esto de frente, ¿qué debería hacer al enfrentarse a esta situación? Hay dos niñas, viene un vehículo, ¿qué debería hacer usted? Karina, Esteban, dicen A, Sandra decía C, y Tiana dice A, dejar pasar primero el vehículo que viene en contra y luego continuar pasando junto a los peatones. Correcto, excelente. ¿Qué es un vehículo de locomoción colectiva? ¿Es un vehículo destinado al transporte público? ¿Se trata de un vehículo a motor, destinado al transporte remunerado de personas? Todas, una, dos, tres, y eso es correcto. Las variables a considerar sobre la caja de cambio son la marcha y el tiempo conduciendo, la marcha y la velocidad, la velocidad y la cantidad de combustible. B dicen ustedes, la marcha y la velocidad. La mayoría dice B, ¿seguros? Ahí vamos. Muy bien. ¿En cuál de estos lugares entre otros usted no debería estacionar? ¿Dónde exista una línea amarilla a menos de cinco metros de un grifo, a diez metros de una esquina, a veinte metros de otra señal que indique una parada de vehículos de locomoción colectiva? Ah, dicen ustedes, donde exista una línea amarilla. Ah, multirespuesta, ABD. A, B, D. ABD, ABC, dice también. ABD, dice Karina. ABD, vamos por ABD. ¿Listos? ¿Seguros? No, eran todas ABCD. Eran todas. Donde exista una línea amarilla, a cinco metros de un grifo, a diez metros de una esquina, a veinte metros de una señal. Todas, eran todas, ¿ya? No lo olviden. El vehículo indicado con la flecha roja se encuentra detenido sobre la zona esturada, esperando poder virar de nudo. ¿Es esto correcto? Está bien, el vehículo B, no, dicen ustedes, porque los vehículos no pueden detenerse en las zonas aturadas. Vamos a la pregunta treinta y tres. ¿Qué medida básica debe adoptar un conductor para mejorar la adherencia y prevenir el deslizamiento si conduce con lluvia? Mantener el sistema de suspensión y tren delantero funcionando correctamente, mantener sus neumáticos a correcta presión y profundidad adecuados, mantener el sistema de frenos y dirección funcionando correctamente. Manu, Sandra, Jean-Paul dice en B, mantener sus neumáticos a correcta presión y profundidad adecuados. ¿Listos? ¿Seguros? Correcta. Estas son de estas cosas extrañas, muy poco criteriosas, para decirlo de manera suave, que aparecen en el libro. Son cálculos y comparaciones un poquito absurdas, pero buscan generar conciencia. ¿Cierto? Entonces, mira, de una forma extraña, pero bueno, miren bien. Dice, un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un... y aparecen saltos que extraño esto, muy extraño. Desde un edificio, desde un séptimo piso, un quinto, un segundo piso. Ustedes dicen C, cuarto piso sin red de seguridad. Esto parece los años 30, las películas, primeras películas en blanco y negro, con las escaleras de bomberos y los saltos y esas cosas. Y estaba bastante, bastante extraño, pero cierto. Existe todavía esta pregunta. Listo, si está en el libro. Veamos si la es la correcta. Es la correcta. No creo que sea aplicable a la vida cotidiana ni que nuestro cerebro le dé mucho sentido, pero tal vez alguien se acuerde de eso. Última pregunta. La distancia de frenado y esta pregunta es de las más difíciles de todas. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Como en tan pocas palabras se enreda tanto a las personas. Ah, dicen ustedes, que es verdadero la corrijo y efectivamente es verdadero ya. Fíjense bien, les voy a explicar lentamente, ¿ya? Para que todos lo tengamos muy, muy claro. Primer paso, aquí dice distancia de frenado, ¿cierto? ¿Cuál es la otra distancia que existe aparte de la de frenado? Lo voy a notar aquí. Reacción. Bien. Distancia de frenado más la distancia de reacción que va ante en realidad. Reacción más frenado. Las dos son distancias. son iguales a ¿a qué son iguales? ¿La distancia de reacción vale la distancia de frenado? Excelente. Muy bien, Rodrigo. Detención. Me gusta ponerle total para que sea más claro. Entonces, aquí habla de la distancia de frenado. Pensemos lo siguiente. Les dije que con mucha tranquilidad. En el primer paso, la reacción. ¿Quién reacciona? ¿Usted o el vehículo? Ya sé que me van a decir. Hay vehículos muy modernos que tienen sensores y aunque usted no vaya atento, si se cruza un peatón se detienen. Sí, pero son muy pocos. Ni siquiera el 1% de los vehículos del mundo. El conductor es quien reacciona. ¿Y cuánto se demora en reaccionar en promedio? Un segundo. ¿Qué secos son ustedes? Ya, el conductor reacciona. Cuando reacciona, pisa el pedal y ahí usted le da la orden al vehículo para que el vehículo con todo su sistema, porque usted se lo indicó pisando el pedal, logre frenar. ¿Cierto? Que es la segunda distancia que hay acá. Que es la que está ahí. Juntas son la detención total. Entonces, cuando usted aumenta la velocidad, el crecimiento del frenado, ¿Cierto? Aumenta con el cuadrado. Significa que es exponencial. Aumenta al exponente. Ejemplo. Aumento la velocidad al doble. Yo digo 2 y como es al cuadrado es elevado a 2. ¿Qué significa 2 elevado a 2? 2 por 2. Y eso es 4. Por eso aumenta 4 veces. Si yo dijera voy a aumentar la velocidad al triple, diría 3 elevado al cuadrado, que es 2. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3 me da 9. Entonces, ahora yo les pregunto, Kitiana, ¿Cuánto aumenta la distancia de frenado cuando yo aumento la velocidad al triple? Aumenta 9 veces. ¿Se entiende? Eso es para el frenado. Pero para la reacción ¿Qué ocurre? Cuando yo aumento la velocidad al doble, la reacción aumenta al doble simplemente. Cuando la aumento al triple, al triple. La de frenado es el gran tema. La de frenado es la distancia que aumenta con el cuadrado. O sea que podemos decir que aumenta de manera exponencial. A mayor velocidad voy a requerir más espacio para frenar. Y eso es lo que no todos son conscientes. Porque uno aprende a conducir, y el día que entra a una autopista uno se siente muy tranquilo. Uy, qué rico manejar acá, es todo tan tranquilo. Puedo ir a 100 y ni se nota porque tengo un auto moderno. Esa persona tiene que estar muy consciente de que para detener el movimiento de ese vehículo necesita muchísimo espacio. Eso es lo que busca este tipo de información. Más que aprenderse estos cálculos y que ustedes cuando estén en la vida real como conductores se pongan a pensar en esto y digan ¿cuál será en este momento mi distancia de reacción y mi distancia de frenar? Eso no va a pasar. Sino que es tomar conciencia. Perfecto, gracias por eso. ¿Ya? ¿Listos? Toda esa explicación porque esto de verdad es enredado. No tiene mucho sentido pero está ahí y hay que estudiar. Listo, corregimos todo el test y tenemos test con dos fallos sobre un total de 35 preguntas. Así que has superado este test porque recuerden que el test original tiene 35 preguntas. ¿Cierto? Muy bien ahí. El mínimo para probar son 33 puntos y el máximo son 38 puntos. Tres preguntas de doble puntaje. Preguntas de alcohol y drogas, de velocidad y de sistemas de retención infantil. Creo que también con el cinturón de seguridad. Así es que chicos, chicas, con gusto en unos minutitos más viene el profe Anthony con la clase de las 11. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Bye, bye.